¡Ahí te va compa Mario Robles! Y tu fortaleza hasta San Pedro de los Naranjos Y ahí te va a barrio alto uno que viejo Dale paparito y enviando el saludazo para todos los músicos de la región Y no se olviden esta sorbidosamente banda vanidosa Uno que... ¡Ahí te va compa Mario! 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 ¡Ahí te va compa Mario!